¡Suscríbete al canal! ¿Yo es robot? ¿Sabes que no ubico la de yo es robot? Sí, el muchacho este Will Smith es un detective y hay un robot que parece que asesinó a una persona y él tiene que investigar el caso. Obviamente los productores del robot dicen, ¿cómo un robot va a asesinar a una persona? Primero porque tiene leyes que se lo prohíben y segundo porque a lo sumo no sería un asesinato, a lo sumo es un accidente industrial, ponele. Bueno, a raíz de todo esto surge esta peli que está basada en un libro de Isaac Asimov y el director de esta peli es Alex Proyas. Me suena a jugador de fútbol turco, ¿acaso? Es egipcio, mirá. Ah, bueno. Tampoco sé si queda tan cerca. Igual nacido... Sí, no es sudamericano. Igual es nacido en Egipto, la mayor parte de la vida la pasó en Estados Unidos, claro que sí. Pero tiene en su haber películas muy pocas y raras y buenas. Previo a hacer esto había hecho la peli que se llama Dark City, que es algo así como la peli en la que se basó Matrix. Hablando de Matrix hoy... ¿Dark City? Sí. ¿La viste? No, no la vi. Sí, la vi, la vi, la vi, perdón. ¿Y se parece a Matrix? No es que se parece, pero los escenarios que usaron en Matrix son los mismos que usaron en Dark City. Filosóficamente no tiene nada que ver. No va por ahí la película, más por los efectos. No va por ahí, va por ahí por meterse adentro de la cabeza o adentro de los sueños. Y Matrix tiene un poco esto de que la vida que vivís no es realmente tu vida. Sí, lo que pasó hoy apenas llegaste, que el plátano te hizo estar en una Matrix. Exactamente, sí. Y también tiene, bueno, otras películas en su haber, claro no recuerdo, pero que son raras y están muy bien. Pero bueno, pasando directamente a Yo Robot, película del 2004, que esto a Silvio le va a gustar, dura 115 minutos, para que la puedas disfrutar. Está muy bien, me gusta esa duración. Tuvo un presupuesto de 120 millones de dólares, lo cual es una barbaridad porque la vez pasada hablamos de una película que tenía 60 millones de presupuesto. Pero recordó 347 millones. ¿Recardó? Recardó es, Ricardo Gareca. Casi 350 millones, así que está bien lo que gastaron. Ricardo Gareca me parece muy bueno. Está bien lo que recordaron, le salió bien en el negocio. Es el inventador del Ricardito, ¿viste la golosina? Qué rico Ricardito, muy uruguaya. Nunca lo probé. Yo tampoco, nunca lo veo siempre en el chino. Nunca escuché tampoco de esa golosina. Sí, suele estar en el chino. Es un cuadrado, ¿no? No, es un conito. Pero la cajita es un cuadradito, como suelen ser las cajas. Pero el conito tiene forma de cono. Claro, es como un conito y adentro tiene como un algodón. Ah, ya no sabía que se llamaba así, pero sí, ya sé cuál es. Yo no lo probé nunca. Pensé que tenía helado. Lo veo en el chino. No, al intemperie. No, no, no. Es un helado tibio, sí. Está bien, puede ser. Bueno, ¿la vieron esta película o no la vieron? La vi yo nada más. No, yo no la vi. No sé cuál es. Yo robot, sí. Sí, sí, yo la ubico, pero yo no la vi. Yo no robot. ¿Vos dico sí? Sí, sí, sí. Silvio respondió como el Google Traductor. El Google Traductor. ¿Vos la viste, Chalo? ¿Qué? ¿La viste? Están perdidos. No la vi. Bueno, en esta película, el robot principal o el robot que es protagonista se llama Sony. Nada que ver con la empresa, podés con doble N este. Y cuando los... La de once. O Sony siempre son los nombres de algún italiano, de esas películas italianas. Es verdad. Siempre está Sony. Hay una película que trabaja de Niro, el hijo. Bueno, no importa. No tengo más datos que eso. Perfecto. Bueno, cuando los productores todavía barajaban la posibilidad de usar a un actor como personaje y no a un robot generado por computadora, se pensó en el actor Will Wheaton. Me sale... Me acuerdo del capítulo de... Big Bang Theory. No, no. Además de Big Bang Theory. En... ¡Uh! Family Guy. Que el muchachito este se la pasa diciendo Will Wheaton. Que no puede repetir Will Wheaton. Era el personaje de Gollum en El Señor de los Anillos. El cual el proceso es justamente... Agarra a un actor y le ponen varios sensores pegados en el cuerpo. Y estos sensores registran su movimiento, los movimientos faciales, los movimientos de la mano, todo. Y después estos datos después se pasan a una computadora y se genera el personaje ahí por CGI que hablábamos el otro día. Sí, yo a veces te voy a hacer un trámite y voy al CGI de Villa del Parque, por ejemplo. Exactamente. Después, otra de las curiosidades de la peli. En un momento, en una escena, aparece por ahí un robotito que se llama Aibo. Aibo fue un robot... Es un robot de verdad. De verdad, exactamente. Que lanzó la compañía Sony, justamente. Pero es Sony con N. ¿Cuánta plata ha metido Sony en esta película? Y habrá metido, ¿no? El nombre del protagonista es muy parecido. Porque antes dijiste que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Y sí, parece que sí. ¿Sabés qué, Chesco? Te iba a mencionar, de vuelta, porque esto ya lo hablamos en otro programa, acerca de la animación y cómo generar... Porque finalmente lo que se cuenta en el cine, como en cualquier caso, en libros y demás, siempre son historias y que en realidad... Bien, te iba bien. Muy bien, ¿no? Están contiendo el concepto del cine. Cualquier cosa, interrújame. La vio en Cine 1, la primera vez. Vengo de ahí. Y entonces uno piensa... Bueno, tiene que haber una historia y que emocione, ¿no? Sí. Es muy difícil emocionar con máquinas. Obviamente con el humano parece ser algo. Pero sin embargo, estaba pensando eso y de golpe miré toda esta mesa y hay 16 pantallas arriba de la... Y te emocionaste, además. Y estoy como... No puedo conterrarme el llanto. Igual también hay que pensar que si no te emocionás con el robot, te emocionás con Will Smith. Igual tampoco... Pasa eso con Westworld. No sé si la están viendo la serie. No te emocionas, no hay feeling, ¿viste? No sentís eso. No la recomiendo a Westworld. Pero es necesario emocionarse. Sí, pero no te emocionaste. Sí la recomiendo, pero a mí no me gusta emocionarme, así que está todo bien. Es necesario emocionarse, si o sí, como una serie. No en serio, pero por lo menos que te provoque alguna emoción. Porque alguna emoción te tiene que generar, si no por qué no ves. No hace falta que llores. Positiva, negativa, lo que fuere, pero algo. De vuelta a lo que trajo Nico para... Genera odio, por lo menos. Claro, y eso es una emoción también. Es una emoción. Ninguna obra de arte está obligada a generarte algo. Si no, para qué talerá. Sí. No sé. Para mí la arte tiene que conmover. Vamos a discutirlo. Para mí puede generarle algo al autor y listo. Si el autor le genera algo. Claro, bueno, pero sería la parte más... Igual este tipo de películas... Es lo que dijimos la vez pasada. La obra se completa con la mirada del otro. Si el otro no le genera absolutamente nada. Ni odio, ni buena onda, ni... No, la obra. Los conceptos que estamos tirando hoy es impresionante. Bueno, pero si supongamos que el día de mañana Mauro se decide a pintar un cuadro. Y hace un cuadro y a nadie le genera nada. Y a nadie le genera nada. Es una obra. Si a nadie le genera nada, todo viene a bien. Por eso. Para él sí, está bien. Bueno, en fin, chocando. Bueno, este robotito Aibo era un perrito robot que comercializó Sony y fue un gran éxito de ventas. Tanto es así que llegó a la gran pantalla y aparece ahí en una escena. ¿Para Aibo? Aibo. A-I-B-Larga-O-N. Era un perrito blanco que hacía vueltas sobre su propio... No sé si hacía. Muy parecía a los muñequitos de perrito que vendían en los 80, digamos. Exactamente. Aibo, a ver, lo busco. Sí, búscalo, búscalo. Está ahí en la película. Y bueno, después también Will Smith y Bridget Moyanahan, que es la otra... ¿Moyanahan? ¿Moyanahan? Moyanahan es la otra protagonista, la protagonista femenina de la película. Dieron un... Comentaron siempre, comentan, el gran trabajo que realizó Alan Tudyk para el personaje de Sony, porque los sensores los pegaron sobre este actor que es Alan Tudyk. ¿Sabés quién es Alan Tudyk? Mauro, la vez pasada lo hablábamos. Alan Tudyk. Alan Tudyk. No, de nombre no te va a sonar. Pero ¿te acordás de la película Dodgeball? Acá tenemos a Aibo, ¿eh? Es hermoso, pará. ¿No sabés si estamos transmitiendo en vivo? Sí, mostrálo ahí. No, no estamos transmitiendo en vivo. Menos mal. Ahí está acá. Este es Aibo. Bueno, ese es Aibo. No, te comentaba, Mauro. Justo, ay, pero dejá que transmitamos a ese perrito las dos horas, es hermoso. La gente se va a enternecer. Está bien. Conmigo también se puede enternecer la gente. No, no, te juro que... Mirá la publicidad que metimos de Aibo. Bueno, Alan Tudyk, además de hablando de Aibo, ¿te acordás de la película Dodgeball que la vez pasada contábamos un personaje que estaba todo el tiempo vestido de pirata? Sí, señor. Ese es Alan Tudyk. Muy particular, muy puntual el personaje. Yo recuerdo la columna al lado B de Piratas. Bueno, sí, bueno. Pero no fue ese, ¿no? Sí, fue ahí, hablábamos. Ahí creo que lo mencionamos. A este muchacho fue el que terminó poniéndole los sensores para hacer de Sony el robotito. Después... El robotito lo pusiste bueno, hombre. Para coro... 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 Pará, pará, que te fuiste de la pista. Volve. Va, volvemos. Para coro... Uh, no me sale. No me sale, no me va a salir. ¿Coronar? No, coreografiar. ¿Qué está diciendo? A ver, decilo. Vamos de vuelta. Pero es que no sé qué pasa. Coreografiar. Coreografía. No. Coro... ¿Me hacés acordar a un mandatario? Para maquetar. Para... Tírale la... ¿Qué está jugando de otra parte? ¿Me hacés acordar a un mandatario que lo jueguen con un felino? Sí. Bueno. Salteala. Salteala. Para coreografiar. No. Sí. Para coreografiar. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Los movimientos de los otros robots, la última vez que lo digo. De Villa Dominico. Menos el de Sony, obviamente, porque era único. Se usó un bailarín profesional y actor que se llamó Paul Mercurio. Podría haber dicho reflejar, ¿no? Se decía reflejar. Quiero ya tener ese nombre yo. Búscalo. Quiero ir a un lugar y llamarme Paul Mercurio. Ahí bueno. Hola, ¿qué tal, Paul Mercurio? Es como, es el mejor nombre del mundo. ¿Cómo se llama Paul Mercurio? Acá está Paul Mercurio. ¿Viste que está, Paul Mercurio? No le da la cara para mí. Tiene cara de Coloctivero. No tiene cara de Mercurio. Tiene cara de Coloctivero. Tiene cara de otro material. Hermoso Paul Mercurio. Mirá lo que es. No tiene cara de Paul Mercurio. Tiene cara de Coloctivero y que no te deja pasar cuando no tenés cargada la sube. Tiene cara de palito bronce en lugar de Paul Mercurio. Bueno, para ver con el diseño de Sony, antes de dar con el diseño final de este muchacho, se pasó por 50 diseños distintos. 50. Pero siempre hubo tres características que lo definían y así quedaron en el diseño final, que son transparencia, una forma casi humana y una cara simétrica. Si recuerdan, no lo van a recordar porque no lo vieron. Igual el ser humano no es simétrico. Vos sabés que... Es verdad. La cantidad de calles que abre Checo en un lado. No, dale, sí. Es verdad. Algunos parece que es simétrico, pero no. Siempre una oreja está un poquitito más abajo que la otra. Una ceja por ahí no está a la misma altura que la otra. Nico, comentá esto porque te veo con ganas de comentarle algo. Una fosa nasal está más abierta que la otra. Un brazo es más largo que el otro. Yo tengo una pierna más larga que la otra. Es así. ¿Todo el mundo? Que no lo mires, Checo. ¿Por qué mirás ahí? Pero es así. No es perfectamente simétrico. De hecho, no tiene dos piernas. Bueno. Solo... Nada, nada. ¿Qué? Nada, nada. Está todo de lado para que sigas, Checo. Aparte, nunca dudamos de eso. ¿De qué? De la asimetría del cuerpo. No, nadie dijo que no. Claro. Claro, no. Pero yo quería remarcar. Totalmente. Bueno, hablando del director y Isaac Asimov, que es el que escribió el libro en el cual está basado. Isaac Asimov, que era un hermoso loco que hizo todas las predicciones de 50 años antes. A algunas no les pegó, pero a muchas sí les pegó. Sí, totalmente. A la tecnología, ¿no? Sí, sí. Es que yo a veces no entiendo de entender si realmente cuando una... Ya empezó hermoso. No entiendo de entender. Yo no entiendo de entender. Oh, no entiendo de entender. A vos. Cuando un autor o escritor hace una predicción y después años más tarde se cumple... Como los Simpsons. ¿Qué fue realmente? ¿Lo cumplieron porque se basaron en lo que estaba diciendo el escritor o el escritor le pegó de algo? No, depende de qué tipo de cuestiones estemos hablando. No sé, el viaje a la luna, ponele. No, no, el viaje a la luna le pegó. El viaje a la luna nunca le pegó porque nunca existió. Pero calculo que después los científicos y la gente del futuro como que se tiene, habiendo leído esos libros, se basa y tiene como meta llegar a eso. No, pero el viaje a la luna estaba ahí a una idea de un hombre, digamos. Bueno, está bien. Hoy a la tarde es un asado con la gente del futuro. No, capaz que algo más puntual, más chiquito, menos abarcable, un celular, no sé, la forma de los celulares, esas cosas. Bueno, ahí está, ahí está la forma de los celulares. Pero se van adaptando también al uso, entonces ya ahí pierden. Bueno. Todos somos muy premiados. Bueno, me lo dijo como de una tía. Bueno, ahora a comer, eh. Ya está lista la comida. Y come el segundo plato. Te voy a interrumpir con algo más. Por favor. Necesito que me respondas a esta pregunta. ¿Asimov? Sí. ¿Bradbury o Philip Dickson? Los padres de la ciencia ficción, ¿no? Bradbury. Me gusta más la prosa de Bradbury. Igual, como temática, me gusta más Asimov. Pero te elijo ahora, Bradbury. Así nomás. ¿Te lo respondió? No, salió jugando. No, salió jugando. Con riesgo de que le metan un gol, no, salió jugando. Nadie le pudo decir nada. Bueno, no, perfecto. Porque salió bien. Pero Alex Proyas, desde chiquito. Las tres eran correctas. Y tomé callos. No te jomas, ya está. Alex Proyas, desde chiquito, tenía como sueño adaptar un libro de Isaac Asimov y lo terminó cumpliendo. Igual lo que adaptó. A la parte no se le tiene Proyas. No sé, ahora debe tener 50 y pico, 60. Pero en realidad no es un libro lo que adapta. Yo Robot es una serie de relatos que hizo Asimov. ¿Cuentos? Sí, que están todos unidos por la mirada de esta doctora Calvin que aparece en la película, que es esta protagonista femenina. Pero en realidad los relatos son lo que ella cuenta una vez retirada de lo que había vivido en su vida con la robótica. Pero bueno, él lo adoptó más o menos y sacó esta película. Qué manera de llamarla, ¿no? La robótica. Sí, totalmente. Bueno, después, para el año 2030, ¿sí? 2030 falta todavía. Hans Moravec, que es profesor e investigador en la Carnage Melon University. ¿Melon? No, sí. ¿La universidad de Melon? La de la fruta. Carnage Melon University. ¿Es verdad esto que está sucediendo? Es verdad. ¿Qué universidad? Asegura este muchacho que los robots serán tan inteligentes como los monos para el 2030 y para el 2035, año en el cual está ambientada esta película. O sea, son tan inteligentes como los monos. Nosotros seríamos más inteligentes. Son más inteligentes que los monos. No, para nada. Los robots tendrán una inteligencia y raciocinio equiparables a los de los seres humanos para el 2035. Nos falta mucho, muchachos. Los robots. Ah, por eso querían hacer el mundial acá en la Argentina, ¿no? ¿El 2030? Nada que ver, ¿no? No, aparte es 35. Ya el robot te pasó hoy. Pero bueno, como de esta película no tenemos mucho más para decir y acá viene el huelco, vamos a hablar de curiosidades de robots. Era obvio que esto iba a pasar. Y sí, totalmente. Para empezar, ¿saben cuándo aparece por primera vez la palabra robot? ¿O de dónde viene o deriva la palabra robot? Ya que hiciste un huelco inesperado nuevamente, saludamos a Lucía Tachetti, que en minutos va a estar con nosotros en vivo y filmándote. Bueno. No ella o, sino que esta cámara. Va a salir. Perfecto. La palabra robot. La curiosidad de robot es que vas a estar 10 minutos tirando datos incomprobables. Totalmente, sí. Esto es así. No, están basados en el papel que tiene Chesco frente a sus ojos. Bueno, el término robot viene de una palabra checa. Aunque no lo... Checa. 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 Que es robota, que significa trabajo forzoso. Para mí habría que empezar a votar si creemos o no cada ítem, como si es creíble o no. Y es más, la utiliza por primera vez un escritor de ciencia ficción. No, me gusta eso. Nivel de credibilidad del 1 al 5. Para mí, en esta 3. Esto está chequeadísimo. La utiliza... Búscalo, el escritor de ciencia ficción, Karel Capek, en su obra dramática R.U.R., que se llama Robots Universales Rosum, así se llamaba la obra, para designar unas máquinas pensantes que se sublevaban y terminan matando a su creador. Es como la Internacional Comunista, pero de robots. Ese es el miedo típico de los robots, podríamos decir, Chesco. Sí. Que un robot sea tan inteligente que te pueda superar. Totalmente, porque lo que estamos viendo es que tienen más fuerza que el ser humano y pueden realizar cosas que el ser humano no. Pero no son autopensantes. Yo vi que el otro día tu celular tiraba mensajes extraños y ya te dio miedo. Así que ni me quiero imaginar si tenés un robot que tenga como... Totalmente. Esencia. Por suerte todavía no piensan por sí mismo, pero si siguen evolucionando andás a ver qué puede pasar. El celular piensa por sí mismo. Claro. No, no piensa por sí mismo. O sea, el sistema Android piensa por sí mismo. No piensa por sí mismo. Sí. Tiene algoritmos... Vamos a terminar la entrega. Cuando vos le vas dando información con los algoritmos, en un momento ya te... Tiene algoritmos que lo hacen predecir cosas, pero no piensa por sí mismo. Bueno, esta obra es del año 1920, o sea que ya en 1920 se hablaba de robots. ¿Sí? O por lo menos surgió la palabra robot. Ahora, ¿cuál fue el primer robot humanoide del mundo? ¿Cuál? ¿A qué le llamas? ¿A qué palabra? Que tiene forma de humano, señor. ¿Eh? ¿No? ¿No lo van a sacar? No. Es una categoría que no conozco. ¿Cuál fue el primer de grano con forma de...? Pero mirá, salió en el año 1939. Ya antes de 1940 ya había un robot humanoide que se llamó Electro y lo construyó la Westinghouse, que ahora hace Electrodomésticos. Línea blanca. Era una máquina de dos metros de alto, más o menos, que contaba con una grabación... Como un freezer en una ladera abajo. Una grabación de 700 palabras y lo cual esto simulaba que podía establecer una conversación con este robot. Pero decía palabras random. Y tenías... No, no tan random, pero era limitado. 700 palabras nada más. En el año 30 que... No sé, no viví en esa época. Habría que viajar al pasado y preguntarme cómo era. En esta es un 2 de credibilidad. Sí. ¿Sabés qué existe hoy en día? Existe el primer cyborg del mundo. ¿Sabés lo que es un cyborg? Es una mezcla entre un humano y un robot. ¿Un humanoide? No. Un humanoide no. Hay muchos conceptos que para mí se entrelazan, ¿no? Bueno, aunque parezca ciencia ficción, no. Hay una persona que se llama... ¿A qué crees que me convence? Te estás convenciendo a vos mismo. Sí, sí, sí. Se llama Kevin Warnick y ha logrado conectar el sistema nervioso humano con sistemas automatizados. Y este muchacho tiene implantado en su brazo izquierdo, se implantó microchips de computadoras con los cuales puede controlar a distancia una puerta, abrir una puerta, abrir otros artefactos, encender la tele, todo lo que sea. Ahora, ¿qué limitado? ¿Hacer un cyborg para abrir una puerta? Bueno, son los inicios, son los inicios, pero ya conectaron el sistema nervioso humano con una computadora, lo cual es un avance totalmente increíble. Para abrir una puerta. Sí, pero ponerle el día de mañana... Podés estar en tu cama y ver la peli... Merecemos que los robots nos maten. ¿Para abrir una puerta? No. Pensá en el día de mañana, como pasó en la peli, perdés un brazo y si lográs conectar un brazo robótico a tu sistema nervioso, tenés un brazo nuevo y robótico encima. ¿Y si se va a bañar? ¿Qué tiene que dejar el brazo ahí para que no se mueva? Acuático, acuático. Water reciclo. 50 metros. Exactamente. Después también hay un robotito hoy en día que se llama Asimo, que no tiene nada que ver con Asimov, sin la B. Es un robot humanoide creado por la empresa Honda, o Honda, como le quieran decir, que es capaz de aprender como un niño. Hoy en día puede correr, lanzar una pelota, danzar... No sé si me lo quiere vender. Realizar movimientos... ¿A cuánto está? Decime cuánto. ¿A cuánto lo tenés? ¿A cuánto? Yo no lo vendo, pero me parece 50.000 dólares para arriba. Acá está Asimo. Ahí está. Horrible. Es como una astronauta. Realiza movimientos muy fluidos y además sostiene una conversación. Es que eres haciendo... Es que eres. Bueno. Bueno, Chesco, las últimas. Las últimas. Hay un robotito que creo que limpia el piso, que es un cosito redondo que se mueve solo. Es el divino, por ejemplo. Hay un robotito que hace un lado B. Bueno, también. Hoy se están peleando. El cine, los libros... Más allá de estos robots que decíamos hoy que aparecieron en 1940, lo que sea, no lo van a poder creer ya en 1495... Jesús era un robot. Jesús no, pero Leonardo da Vinci hizo planos para una máquina humanoide blindada y esto fue en el año 1495 ya, muchachos. Madre, hace 600 años atrás, casi 500. Más. Sí. Sí, sí, sí. No, no, está bien. Bueno, está bien. Pero mucho antes de esto, mucho antes, en el siglo V a.C., Arquitas... Ragnar, Ragnar. Estas entraron en la categoría credibilidad 1, digamos. Arquitas, un amigo de Platón, construyó un pájaro mecánico accionado por un chorro de vapor de aire comprimido que se puede entender como si fuese el primer robot de la historia. Es decir, cualquier cosa se puede entender como un robot de la historia. No, escuchame, un pájaro mecánico... Claro. No, porque no tenía movimiento, era una escultura nada más. Las máquinas que llevaban los egipcios a las piernas eran robots. ¿Qué máquinas? No tenían máquinas. No se sabe. No se sabe. Nadie sabe cómo construyeron las pirámides. Sí, es lo mismo que Tyson ahí. Bueno, hoy en día, al día de hoy, hay algo así como 4.000 unidades robóticas que prestan servicios en la milicia de Estados Unidos. Los microondas. Los militares de Estados Unidos. Ya hay 4.000, por lo menos, cosas que se pueden entender como robots que están trabajando al servicio de Estados Unidos. No, no, no. Ahí buscarlo. ¿Vos augurás un futuro lleno de máquinas, Chesco? Por supuesto que sí. El problema es después cómo... ¿Te gustaría convivir con robots? Una salida a la noche. Hoy, asado con robots, tengo. ¿Vos viste la película allí? Es lindo nombre para una... Asado con robots. ¿Viste la película allí? No, sé de qué se trata. Hermosa película. ¿Te enamorarías de un robot o de una robota? Yo creo que sí. Si tiene conciencia propia. Si tiene la voz de Scarlett Johansson. ¿Te enamorías de un robot o harías una amistad con un robot? Es que es muy difícil hoy en día entender un robot. Si el robot tuviese conciencia propia. A veces es difícil entonerte a vos también. El robot dice lo mismo. No, la respuesta es no, Mauro. Nunca va a tener emociones. ¿Hay robots o programas que hacen periodismo robótico? Con datos, con sensores y te siguen una nota. Denuncia, chalo, ojo. Hay un gran capítulo también de... Black Mirror. Black Mirror, donde muere la pareja y... Bueno, y ahí tenés que no es lo mismo. Es un capítulo, capaz que... Bueno, chicos, los últimos. El primer caso que hablábamos antes de robots homicidas... Se dio, realmente. Nunca hablamos de eso. Sí, sí. Lo mirá, Nico, como diciendo a vos que te preocupas el tema de seguridad de robots. Escuchame, puede pasar esto. Se produjo en 1981. En la fábrica de Kawasaki, un brazo robótico aplastó a un trabajador japonés. Y se entiende como el primer caso de un robot que mató a un humano ya. Me parece una exageración. Hay un montón de máquinas que cortan los dedos de los trabajadores. Un colectivo que aplasta a una persona. También. Por último, hay un robotito que se llama Archu o R2. En honor, claro, en honor claramente al muchachito de Star Wars. Ah, el muchachito. El de Star Wars, el blanquito, chiquitito. Ese, Arturito. No, no, es Archu. Es Archu Dichu. Dito. O sea, R2, D2. Bueno, este robot que se llama el Robonaut 2 o R2, como acabamos de decir. Fabricado con fibra de carbono y aluminio. Pesa unos 136 kilos. Tiene un metro de altura nada más y 60 centímetros de alto. De ancho, perdón. Algo así como un coinor, como dijimos. Hobbit. Tiene brazos extensibles, movilidad rotatoria. Bueno, cinco dedos. ¡Esocito! ¿Qué quiere decir con todo esto? Cinco dedos. Lo pueden comprar. Lo que quiero decir. Otra vez me está vendiendo el robot. Lo que quiero decir es que actualmente este muchacho se encuentra en el laboratorio Destinity que está en el espacio. Y se convirtió en el primer robot en tuitear desde el espacio. La puta madre. Mandó un tuit y el tuit lo que dice es, esos electrones se sienten bien. Un pequeño paso para el hombre, un salto enorme para el hombre de hojalata. Tuiteó este muchacho y es el primero en hacer un tuit siendo robot desde el espacio. No sé si aplaudir. Me gusta. Ya te metiste con el mundo. Veo que no hay una línea. ¿Por qué no aplaudirías? El último, lo del tuit no estoy de acuerdo. Hablaste de piratas. Sí. Hablaste de robots. Sí, se me da. Son como cosas que me gustan. La semana que viene hablás de cowboys. Yo, no, ¿sabés qué rescato? Zombies en el cine. Zombies. Me gusta. ¿Sabés qué rescato especialmente? Que los vuelcos que estás dando. Buenas noches. Buenas noches. Yo, 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 arrancás con la película, hablando de la película y enseguida te enfocás en las curiosidades. Tengo historias de robots también, pero no las vamos a contar. Las vamos a subir después como una... Capaz quedan para... ¿Hay alguna historia que pueda resumir? Claro. No, no, vamos a subir historias en el Instagram. Hay una historia de un robot que hacía... No, esa me gustó. Vamos a guardar en Instagram stories para... Perfecto. Dale. Vamos a escuchar un tema de Lucía Tachetti. Se llama Quiero Bailar y ya volvemos con ella. Y recuerden que también viene Ferber Kovic hoy y así quedo hoy a las 3 de la tarde. Bueno.